Buenos días mis estimados alumnos, el día de hoy les doy la bienvenida a la semana 3 del tercer bimestre. Recuerde que esta semana no hay tarea, entonces no enviar nada esta semana, no hay tarea. Vamos a trabajar el tema número 14, exponentes especiales, operaciones combinadas. Entonces recuerden por acá repasar para que tengan una buena participación en la clase en vivo y adicionalmente puedan responder de manera adecuada. Vamos con el punto 1, en este caso el punto 1 nos habla del exponente 0. ¿Qué significa que el exponente sea 0? Se dice, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces recuerde por acá, todo número, todo número elevado a 0 es, muy bien, 1. Ya recuerda, todo número elevado a 0 es 1. Por ejemplo, 30 elevado a 0, 1. 29 por 15, todo esto elevado a 0, 1. 3 medios elevado a 0, 1. Fíjate por acá, 0 solamente está afectando al número 5, no al signo. Por lo tanto será menos, 5 a la 0, 1. ¿Ok? Otro, exponente 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Por ejemplo, 13 elevado a 1, 13. 0 elevado a 1, 0. Menos 5 elevado a 1, menos 5. Recuerda la base 1. Todo que es, en este caso, 1 elevado a cualquier número, es el mismo número. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos por acá, acá tenemos 1 elevado a 40, esto será solamente 1. Recuerda, 1 elevado a cualquier número, es 1. Bien, conociendo eso, vamos a desarrollar práctica de clase. A ver, empezamos. Me dice que A es igual 7 elevado a 0. Recuerda, todo número elevado a 0 es 1. Más 1 elevado a 17, 1 elevado a cualquier número, es 1. Menos, un número elevado a 1, es el mismo número. Tendremos por acá, entonces, A igual, 1 más 1, 2. Baja, en este caso, menos 13. Signos diferentes se restan. Saldrá 13 menos 2, 11. Y recuerda, poner el signo del número mayor entre 12 y 13. El mayor es 13, ¿no? Sería negativo. Entonces, ya tenemos ahí desarrollado el ejercicio número 1. Pasamos al número 2. En el ejercicio número 2, dice que L es igual 12 elevado a 0. Recuerda, todo número elevado a 0 es 1. Más 1 elevado a 20. 1 elevado a cualquier número es el mismo número, 1. 17 elevado a 1 es el mismo, 17. L es igual, sumamos, 2 menos 17. Signos diferentes se restan. Me estará saliendo menos 15. Ese es el resultado del ejercicio número 2. Pasamos con el ejercicio número 3. Tendremos de la siguiente manera. G es igual, 14 elevado a 1 es 14. 14. Menos 7 elevado a 0 es 1. Menos 25. Entonces, me saldría G igual, tengo 14. Acá signos iguales se suman. Tendría menos 26 si se pone el signo común o el mismo signo. Igual, signos diferentes se resta que me saldría 12. Y eso sería la respuesta al ejercicio número 3. Pasamos, pasamos por acá. Ojo, por favor. E es igual 29 elevado a 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. O sea, es 29. Menos 23 elevado a 0. Todo número elevado a 0 es 1. Más. Todo número elevado a 1 es el mismo número. E es igual, sumamos en este caso, los positivos. O si no, también puedes hacer de izquierda a derecha. Como desees, no hay ningún problema. Por acá, 29 menos 1, 28. 28, 28 baja más 12, me estará saliendo entonces el valor de E igual, 28 más 12, 40. Y eso sería la respuesta del ejercicio 4. Y finalmente, finalmente pasamos con el ejercicio 5. Pasamos con el ejercicio 5. Dice que B es igual, todo número elevado a 1 es el mismo número. Acá es menos 4. Más. Todo número elevado a 0 es 1. Más. 5 al cuadrado, esto sí ya sabemos. 5 al cuadrado viene de 5 por 5. 5 por 5 sale 25. 25. Tendríamos entonces, B es igual a menos 4. Acá sería 26. B es igual acá a 22 positivo. Y eso sería la respuesta al ejercicio número 5. Ok, estimados alumnos. Nos vemos en la clase en vivo. Cuídense mucho y recuerden practicar. Todo número elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. 1 elevado a cualquier número es 1. Nos vemos. Chao, chao. 2 elevado a 1 es el mismo número 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 1 es